Música 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 Piso pues A ver voy 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 Ponla wey Voy a ver Es que no traigo madera ya wey Andale gracias Ahora si Música Ponte esto Te vas a ver un guapo Voy a ver Las armaduras para que son wey bro Los que? Las armaduras para que son? Los que wey Las armaduras wey Armaduras? Te protegen wey hace que aguantes mas putazos En serio no sabias? Que te falta? Te falta Casco y saco Ok Por fin encontre wey diamante wey la verga Después es la hora Uy se te pide Todo por andarnos siguiendo ya ves La neta wey Denme logro perros Ah no tengo espacio De estos que me robe Denme Ahí tienes una espada mejor que la que trae Verga may Tengo que regresar la espada nos va a encantar wey Oye 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 dog Dime No se escucha mi música verdad? No No verdad? No Ahí tienes brother ponte esas botas Ahi Ahí donde esta? Ahí la tienes en el inventario wey Tambien tienes un casco en el inventario ponte No Para hacer diamantes me dieron wey No se escucha mi música Subir ahora Ehh Pero primero Vamos a ir para acá ¿Dónde estás? Acá, güey, vente Aquí, volteate Para ti Aquí hay un agujero Ten cuidado Cuidado Ah, huevo, no estoy tan lejos Vamos al portal, portal, portal Atrás de ti hay un poquito de hierro Que lo vamos a ocupar, ¿eh? Ay, ya mira estos mensos, güey Voy a hacer mis cosas aquí Ok, gente Faltan Faltan dos minutos para los 45 minutos Les recomiendo que se vayan yendo ya al spawn ¿Sí? Obviamente No nos vamos a matar llegando Si nosotros tenemos que estar ahí para comenzar la masacre Caswell, cuida eso ¿Mandebro? Cuida el horno Ah, o sea, ¿me lo llevo? Espérate que termine de cocinarse Ay, perdón Ya lo hice, güey Vales, verga Ponlo en el suelo y ponte a cocinar lo que había en el horno No, ni sé cómo hacerlo, güey Puta madre, Caswell Yo te dije, güey No juego a esta madre, güey ¿Por qué lo rompiste? Soy nuevo en esto, güey Sí, lo sé, ponlo en el piso A ver, güey Es eso, ¿no? Sí Ahora dale click derecho Click derecho Sí Y luego Verga, güey A ver Ahí lo puse Mira, ahí puedes ver de qué color es No, no me regañes en video, güey Eso es puto Lo Uff, papá A ver, estoy cansado A ver Hierro No tengo hierro, güey ¿Cómo chingados que no? Ah, no Ah, no, sí, güey Putero hierro tenía ahí, yo Me lo robaste todo, güey Así que, pues, debes de tener A ver, güey Espérame, espérame ¿Cuál de eso es? Ya regresa al spawn, güey Así que prepárate ya, regresate Sí, ya voy, ya voy, ya voy Sí, yo estoy haciendo lo mismo, güey Aguanten Ando Ya, ya lo hice, güey Ya lo estoy haciendo, güey Ya, ok Que se cocine Güey, ocupo botas, güey Próbatelas, güey No, güey Siempre Siempre Ah, men, güey ¿Botas de qué? Botas de... No me ha dado hambre Eslimón, me alcanzo para espada y peto Y nomás encanta el peto, güey ¿Neta? Sí, güey, nomás encanta el peto, güey Ah, güey Ahí los dos de estos que ya No sé dónde estás Yo estoy al lado de los Espadas y nomás se canzar a... a de este, güey Oye, Dre ¿Eh? Que no me ha dado hambre al mono, güey Desde que comenzó el juego, güey No, güey, ese es el... El que hace fue el otro, lo voy a quitar. Ah, ok. Ya vení, lo quito el... Vale, tú no tienes diamantes, güey. Rólate unos, güey. No, güey, ya me hice una espada. ¿Nomás? Sí, güey. No mames, yo que estuve persiguiendo estos vatos, me hice peto y grebas, güey, y la espada. Eso terminó de hacer, bro. Sí, agarro. Eso apagó, güey. Eso apagó, bro. Sí, agarro. Agarro, agarro todo. Yo estoy en el centro, güey. No, es para... O sea, o sea... Agarro el horno, ¿no? Sí, rompe el horno. Trae el horno. ¿Y ahora por dónde te fuiste, dog? Por la arribita, ahí mismo. Hay una escalera enfrente de ti. De uno por uno. No, güey, el chile es el último. Si me los encontré a ustedes, güey. De pura casualidad, pero eso. Eh, güey, no tengo... Ah, se me acabó el lápiz azul. Qué pendejos soy, güey. Todo oscuro, bro. Cascú, güey. Sí, sigue subiendo, sigue subiendo. O sea, voy hacia arriba. Todo el tiempo voy hacia arriba. O sea, estoy subiendo un escalón, 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 ¿verdad? Sí, güey. ¿Qué pedo? ¿Tienen lápiz azul y güey? No, dame lápiz azul y güey. ¿Dónde estás, güey? Voy por ti. Ah, güey, 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 güey. Esos son los amigos, güey, a la verga. Ay, no mames. Cadwell, aquí, güey, aquí. ¿Ya me viste? Ahí está, mira, ya me viste. Aquí está la subida. ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí enfrente de ti. Aquí, güey. Por cuatro manos. Vuelvan. Ay, ay, ay. Ya subimos, allá está la salida, vente. Ya abrí el camino. Nomás pasatela brincando como un conejo. Mucho camino largo, güey. Güey, cómo encantó el pantalón, güey. Acá, güey, acá estoy. ¿Qué es eso de ahí, bro? Que está en el agua. Ah, ya. Vamos al pueblo. Vente. Eh, güey, me quedo sin cosas, no mames. Aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba, güey. Vente. Bueno, ya encanté las pinches mares esas, güey, a la verga. Puedes correr, Cadwell, de princariendo de usted enfrente, ya sabes, ¿no? Lo ves de guía. Simón, güey. Espérense, yo todavía no termino de armarme, güey. No, nosotros también tenemos que llegar a armarnos aquí, güey. La pelea va a comenzar ya cuando estemos todos. Ah, se explica. O sea, fuimos a recolectar, es hora de equiparnos las cosas aquí. A la verga, güey. Güey, hay llamantes que le sobran, güey. Este vato. A la verga, güey. Me hice peto y esta madre, güey. Pero no tengo nivel para... Voy a tener que hacerme la espada, güey. Saqueo, no, güey. No quiero saqueo, saqueo. Diamantes, diamantes. No tienen de este, güey. ¿Tienes llamantes, carnal? No. Pulo. Mira, güey, le voy a romper la mesa. No, la bolsa. Ay. No, es broma, güey. Güey, a la verga. ¿Cómo verga voy a ganar, güey? Voy a poner uno en este, güey. La espada. Empuje uno. Ay, no, men. Ya sé que es lo que voy a hacer, güey. Espérate, espérate. A la verga, doble brinco. No me acordaba. Te vas de la nada, güey. ¿Dónde estás, güey? Aquí estoy, acá, güey. Apárate. Ven, 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 ven. Ese es el rey, güey. Soy yo, güey. No te loques. Es él, güey. Es el, güey. Es esta. En esta casa, aquí hay armaduras. Aquí agarra la armadura que te deja falta. Aquí en esta madre. What the drop? Oh. Sería un putazo, ¿eh? Ey, pendejo. Andas en tu mano, espérate, güey. Ey, güey, para mí que este vato se robó los diamantes del creativo, güey. Ay, el creativo, pendejo. Si lo hubiera parecido ser creativo, pendejo, no mames. ¿Qué? ¿Los rompo y los tomo, bro? ¿O cómo? ¿Cuál? No, dale click derecho y lo pones en tu inventario. Chupa, vaca. Uy. Güey, la mesa crafteo, güey. Esto no lo ocupo, es losura, es losura. Esto no es losura, tranquilo, viejo. Esto no lo ocupo, no lo ocupo, no lo ocupo, no lo ocupo. Güey, me hace falta uno de iron. Alguien dame uno de iron, güey. ¿Qué te vas, güey? Alguien dele un putazo. A ver. ¡Róbatelo, güey! Ahorita veo. Te lo vamos a hacer meme, eso. Si no puedes ganarlo, robártelo. Así sin botas chingue a su madre, güey. Ahí les voy a dejar las madres para que corran, perras. ¿La qué, güey? No mames, güey, me hay rompibilidad, what the fuck, man. Me cagó. Apúrate, quiero encantar, yo también, güey. Güey, no mames, yo también quiero encantar, güey, pero... Aquí me quedo iron, puedo hacer otra espada. ¿Quién madera? No. ¿Quién madera? Dame un palito, dame un palito, dame un palito. Ahí va, pues, no se me lo robaste, ten, ya. Ah, güey, 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 güey. Qué chingura, güey, te mamás. Un palito, güey, con ese tefollo. ¿Qué te ha dicho, güey, nada? ¿Ya traes arco o qué fue él? No mames, güey, me sale lo mismo, güey. A ver, rompibilidad. Tú, güey, qué me das? Ah, güey, filo uno. Vamos a encantar el libro. ¿Qué me das? Ah, güey, filo dos. Sí, pero, ¿cómo vamos a pelear? O sea, ¿todos contra todos o uno contra uno? ¿Todos contra todos? Lo pongo, es la única opción más sensual. Sí, moncarnal. Arre, pues. ¡Ah, qué, una manzana! Qué rica está la manzana. Qué cuelga de la graneta. Ya tengo una manzana de oro. 40 minutos para conseguir una, no mames. Ahí está. Vámonos. Yo no tengo, güey. Uy, güey, se me hace que me voy a venir muriendo con los saltos, güey. ¿Y cuándo empiezan los huérgazos? Cuando todos estén listos, falta igual de aquí. Ya estoy listo, güey. ¿Estás listo? Ya hace rato, güey. ¿Por qué lo dijo? Eh, yo estoy esperando, güey. Espérense. ¿Por qué, güey? Tú te lo robaste, güey. ¡Eh! ¿Por qué quitaron la mesa, güey? Se la robaron. ¡Eh! Me la quieren aplicar. Se mamó. Uy, el güey sí nos va a dar en la madre, güey. Mira. Se mamó, güey. La neta. ¿Qué es, güey? ¿Cuánto nivel tienes? Por favor. Es el numerito que está debajo de los corazóncitos. Tengo tres, güey. ¿Eh? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tengo aquí, güey? Es palmón fácil, güey. Espérate, no me dejan escuchar. ¿Qué pasó, güey? Nivel, ¿cuánto tienes? Hay un numerito debajo de tus corazóncitos. ¿Qué número es? O sea, ¿cuántos corazóncitos tengo? Eh, el número que está abajo. Ni sé cuál es, güey. ¡Wey! ¡Me timaron de enemigos! Eh, sí, güey. Los acabo de poner, güey. A ver. Yo se me pongo el de ella, güey. Para que no... Ah, mira, ya amaneció. Para que no estorbe, cariño. Eh, necesito armadura para ti. ¿Qué haces, güey? Dame, dame, dame tu armadura. Dame tu armadura. ¿Una armadura? Güey, no tienen... No tienen de este, güey. A ver, voy, dojo. No, no tienen unas botitas que me tiran, por favor. Déjame robar. ¿Te parece el vato que se pone en el camión? Este vato, güey. Sí, dame la, dojo. Es esto. Toma, dojo. Sí, ya, dofre. ¿Qué está el derecho de altero? Hija de su puta madre. Ah, te las gané, puto. No, ni esas tengo yo. Si has mamado. Busquen un cofre, güey. Debe de haber. No tienen uno de... Bueno, no tienen tres de iron. Anda mendigando el puto. Me empiezo a pelear. Ah, ¿es cierto? Iron, llévelo, llévelo. Tres de iron, perros. Y les doy esta espada encantada, güey. Sí, mírate, mírate, si me das tus botas, te doy esto. Puta, ¿qué es lo que dices a mí, güey? Sí, sí, te digo, tirame tus botas y te doy esto. ¿En serio? Sí, 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 neta, güey. Te lo suelto. A ver, güey, güey, güey. Chata, carna. Está encantada. No, las botas, güey. No, no la de esta, güey. A ver, a ver, a ver. Da las tiré, ¿no? No, no, no. Te las pusiste de nuevo, güey. A ver, ahí voy. Dame las botas, güey. Las botas, güey. Túmbate con las botas, muero. Ahí está. Bueno, es una rara. A ver, soy, güey. Es una rara, güey. A ver, voy a dejarme. A ver, voy a dejarme. Las agarres tú, güey. Ahí, güey. Ey, ey, ey. ¿Qué pasa ahí, güey? A ver, ahí, ahí quédate, güey. Porque no me las agarre yo. Ahí, ahí, güey. Ahí, ahí, ahí. Ahí, claro, sí. Coño, clippers, clippers, corren. Arre, perros, cuando quieran, güey. Ey, Dugo, esa madre no vale. ¿Qué tal tu espada, Dugo? ¿Yo por qué? No vale, dice. Te pregunto, hermano. A la verdad, ¿qué pedo? Se me delició el inventario. Ay, se ponen manzanas los culos, güey. De su. ¿De qué tienes espada, güey? Charm no es uno. ¿Qué? Se llama uno, güey. Ah, yo tengo dos. Ya te vi, donde estás que es, güey. Pero, y cuando quieran, puto, no te... No te vayas, güey, se me perdió lo que estás, güey. ¿Dónde estás, pichicas, güey? Espérame, güey. Pues sí, güey, ¿por dónde estás, güey? Güey, es el único que no tiene espada de diamante, güey. El creativo, ándale, perro. Dejame ser más creativo. No, pinche culón, ya empezó a... No, 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 todo bien, todo bien, todo bien. Yo casi ya tengo protección, no como ustedes, puto. Ajá. Y ahora sí, ya. Te van a sorprender con mi armadura 25 mil, carnal. Ni existe esa mala, güey. Eres como chocas, güey. Tienes armadura, pero no había... Pero tengo un chingo de daño. Ey, William, ¿por qué te estás...? Digo, tú, 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 tú. William, güey, ¿por qué te pones esta malla, güey? ¿Mandé, güey? ¿Por qué te pones esta malla? Te van a desmadrar, güey. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué me puse ahorita? La armadura que tengo. Desmayar. Desmadrar. O sea, la que me puse está culera, ¿o cómo? Sí, güey. Es que tiene la armadura genérica, güey. Es lo que te estoy intentando decir. Es la de cuero, luego esa, güey. Y luego la de oro. Pero... Ah, la verga. La verga, el creeper, la verga, el creeper. ¡Corre, putos! Arre, perros, los ungerguen, ya. Los ungerguen. ¡Listos, listos! No, les estoy preguntando, pendejas. ¿Están listos? Pues ya, estoy lista, güey. Ok, Caswell. Lo siento, brother, pero llegó el momento de pelear, loco. Tienes que alejarte, no sé, aléjense todos de todos. Y prepárense para la pelea. Arre. Esperemos que Caswell sepa cómo cliquear. Si te mueres, puedes despertar desde arriba. No hay bronca. Si te mueres, ¿qué, güey? Si te mueres, puedes mirar desde el techo. O sea, desde arriba. Inserte música de Rocky Balboa. ¡Totototot! ¡Tirin! 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 Comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1... ¡Qué boli, verga, güey! ¡Vale! ¡Comiencen! ¡Contra el Drake, puto! ¡Drake, quita el Pacífico! Ya lo quité, güey. ¡Pobre Drake, güey! ¡Matense entre ustedes! ¡Hay ustedes a la verga! Vamos a ver si el modo de tu mano me enseñó algo, güey. ¡Yo no fui! ¡Fue el Drake! ¡El Drake comenzó la guerra! ¡Y yo la terminaré! ¿Dónde están, güey? ¡No sé! ¡El Doc se me fue, güey! ¡Él estaba persiguiendo y de marica se fue, güey! ¡Ah! ¡Ese pinche doble brinco! ¡Qué opesta, güey! ¿Por qué corre, escudo? ¡Qué pasó! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Qué derra, ¿qué pasó, güey? ¡Le dio un flechazo, güey! ¡Y me morí, güey! ¡No, qué pedo! ¡Ey, son hacks! ¡Trae hacks! ¡Trae hacks! ¡No, güey! ¡Qué mamón! ¡Ay, no mames, güey! ¡Sí, cierto! ¡La bachata es la armadura, güey! ¡Dogo, güey, güey! ¡Guáchate la armadura! ¡Mira! ¡Dogo! ¿Qué? ¡Dogo, ven, 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 ven! ¡Guáchate la armadura! ¡Atrás de ti, güey! ¡Guáchate! ¡Ten! ¡Guacha! ¡Trae espinas mil millones, el verga! ¡Cuánto! ¡No! ¡Eh, güey! ¡Qué mamón eres! ¡Qué mamón eres, güey! ¡La neta, güey! ¡Qué mamón eres, güey! ¡Guacha, güey! ¡Tiene encantamiento! ¡16956 mil! ¡A la verga, güey! ¡Te mamaste, güey! ¡Bueno, güey! ¡Una monedita! ¡Creo que el que mejor hace trampas gana, güey! ¡Ni modo, güey! ¡La vida sí! ¡Sí, güey! ¡Ya, gane! ¡El que no tranza no avanza, güey! ¡Nieta, ese pinche es real, güey! ¡Soy el rey, putos! ¡Qué mamón a la verga, güey! ¡Pinche! ¡Eh, güey! ¡Tanta mamada, güey! ¡La neta, güey! ¡Tanta mamada, güey! ¡Para esto, güey! ¡La gente! ¡No, güey! ¡¿Cómo les han de estar muertos?! ¡A la verga, corren! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pinche culón, güey! ¡La neta, güey! ¡Te mamaste, güey! ¡Típico del rey! ¡No, güey! ¡Incluso la armadura de diamantes, güey! ¡Para esto, güey! ¡No, no! ¡No te acerques! ¡No, no! ¡No te acerques! ¡Colpeame, güey! ¡Colpeame tú, güey! ¡Pinche culones! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a chacarín, güey! ¡Eh, güey! ¡Te mamaste, güey! ¡La neta, güey! ¡De eso, te mamaste! ¡Qué traposo, güey! ¡Estuvo divertido, güey! ¡No era yo, güey! ¡Este vato! ¡Ja, ja, ja! ¡Chiculona la verga, güey! ¡Divertido! ¡Eh, güey! ¡Trabajamos una hora, güey! ¡Para que salga con sus mamadas, güey! ¡Bueno, pues, de modo, güey! ¡Despíjense, güey! ¡Despíjense! ¡Final de la estrada, güey! ¡Cómo se dan... ¡Esta, güey! ¡Fue la mejor pelea de mí! ¡Te traí no roba! ¡No te... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te moriste, güey! ¡No se cayó de muy alto eso! ¡Ira, logo! ¡Pon esto! ¡Ira, pon esto! ¡Pinche arrastrar que me dieron! ¡No mames, güey! ¡Deja tú, güey! ¡Eh! ¡Pégame, güey! ¡Pégame! ¡Pégame, pégame! ¡Pégame tú, culo! ¡Pégame tú! ¡Pégame! ¡Pégame, pégame! ¡A ver, que voy a esperar, güey! ¡Pégame, pégame, pégame! ¡Ya la siento! ¡Sí, pues iba a ser sin trampa, güey! ¡Ya, lejano! ¡Sí, claro! ¡Sí, pues iba a ser sin ti, güey! ¡Te mamás, güey! ¡No sean culos, güey! ¡Fue divertido! ¡Divertido para ti, piche culón! ¡Pégame, güey! ¡Pégame, güey! ¡Pégame! ¡Pégame! ¡Pégale, pégale, güey! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pito! ¡Te mamaste la verga, me la anemita, güey! ¡Ya, pucho le tasca! ¿Qué? ¡Voy a meter este portal! ¡No voy a meter este portal! ¡Se murió! ¡No, pues ya no te vayas, güey! ¡Es peligroso! ¡Hola! Bueno, güey, quiero grabar, güey. Gracias por haber jugado con nosotros, güey. Y lo que te quieras. ¡Qué lul! ¡Eh, puto! Pues sí, güey, nada más me... Gracias por ver el video.